Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 117 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Aliye, ella entra al despacho diciendo que no puede dejar que Nurten le quite la oportunidad de asegurar una buena vida con Adnan, debe tener una carta que le pueda asegurar el triunfo en sus manos, y ella comienza a mirar en todos los cajones para buscar algo que pueda ser un punto débil para Nurten, ella está a punto de descubrir que las fotos rotas de Leila están allí. Emre sigue golpeando a Koray quien le dice que en vez de acusarlo debería buscar allí a Hikrán, a ver si la encuentra, es inútil que esté haciendo todo esto. Emre comienza a buscar en cada habitación en esa casa abandonada, llega finalmente al lugar en donde hay muchas tablas y colchones viejos. Yeliz hace lo posible porque Hikrán no emita ningún sonido. Koray le dice a Emre que por lo visto él es un hombre que no hace más que amenazar. Emre le da un fuerte golpe en la cara y se va. Yeliz sale del escondite. Koray dice que está seguro de que dejará pasar esto, está cansado de jugar al gato y al ratón con él, dejará de hacerlo y lo resolverá. Él le ordena al médico que compre la medicina que sea necesaria o llame a quien sea necesario para salvar la vida de Hikrán. Yeliz le dice que por todo esto es que le había advertido que era mejor terminar con Hikrán. Koray le grita y le dice que de todas formas no la dejará sola en esto. Ya tiene un plan para los dos. Emre llama a Suleiman para preguntarle si ya tiene alguna novedad sobre Hikrán, pero Suleiman responde que no. Emre llama entonces a la policía para preguntar por alguna novedad sobre el reporte de desaparición que puso de Yeliz y Hikrán, pero le responden que no tienen nada. Emre jura que moverá montañas con tal de encontrar a Hikrán y después de hacerlo eliminará todos los obstáculos que hayan en medio. Leila ha llevado a Nurten a su casa. Nurten observa el lugar en donde vive su hija, quien organiza un poco y le pide disculpas si algo no está en su lugar, pero son cosas que pasan cuando se vive solo. Jamás creció con alguien que le ayudara a ser ordenada como una madre, pero ha hecho lo posible hasta ahora. Nurten responde que no hay problema y toma asiento, aunque se sorprende al ver sobre una mesa unos dibujos que ella realizó hace mucho tiempo. Leila le muestra los dibujos y le dice que pertenecen a su madre. Como le comentó, ella dibujaba de una forma espectacular y tiene retratado en su mente cada centímetro de cada dibujo. Quisiera poder recordarla a ella de la misma forma, aunque es casi imposible. Es irónico ya que a quien quiere borrar de sus recuerdos es su padre. No puede hacerlo. Nurten le pregunta cómo fue criada y Leila responde que solo sabe que el padre que alguna vez tuvo pero que murió firmó un certificado para sacarla del orfanato. Lo único que ha deseado en toda su vida es solo una foto de su madre. Ver qué tanto se parecen y poder dibujarla. Por lo menos tiene sus dibujos con los cuales puede imaginar lo hermosa que era. Nurten le pregunta si jamás supo algo de su madre. Leila responde que aunque le regó por mucho tiempo a su padre por información, él no le dijo nada. Lo único que pudo saber es que su madre falleció en el momento en que la dio a luz. Nurten comienza a sentirse mal, entonces le pide un vaso con agua a Leila, quien va a la cocina por él. Regresamos al despacho, en donde Aliye sigue buscando algo y Hafize entra para realizar la limpieza. Ella le pide perdón por entrar sin golpear ya que pensó que no había nadie allí. Aliye enojada le dice que está cansada de siempre tener que soportar su indecencia, comenzando por todas las cosas que le dijo a Emre. Hafize responde que su única intención era ayudar, pero Aliye no le permite hablar y le dice que ha cruzado sus límites y lo mejor que puede hacer es irse de la mansión porque no quiere a una empleada que no conoce su lugar. Ella le ordena que se vaya y Hafize nerviosa se pregunta en dónde encontrará un lugar al que ir. En la casa abandonada, un hombre con equipo médico llega y el médico le ordena cómo ubicar todo. Yeliz le dice a Coray que si no tienen cuidado, la policía lo va a encontrar. Coray responde que ese no es su problema. A quien buscan es a ella y no a él. Quiere que se calle, ya que está a salvo. Ese es el único lugar en donde no pueden encontrarla. Yeliz enloquece y comienza a golpearlo. Entonces Coray la sujeta y la lanza al suelo. Toma una cuerda y la amarra de pies y manos para que se quede inmovilizada. Yeliz no puede hacer ningún tipo de fuerza ahora. En casa de Leila, ella le da algo de comer a Nurten y le dice que no sabe si le gustará. Nurten responde que sabe bien y está delicioso, pero recuerda que han ido para hablar de Sihan. Puede ver que es muy importante para ella y que obviamente hay algo muy serio entre ellos dos. ¿Acaso ella sabe qué siente Sihan por ella? Leila responde que no lo sabe, pero simplemente no quiere que se vaya. De eso sí está segura. Nos vamos con Emre. Él está en la mansión y mientras camina por el balcón del jardín, dice que todo esto es su culpa. Nunca entendió a Jikrán y cómo sufrió para poderlo proteger. Suleiman llega con unos hombres que Emre mandó contratar. Él les asigna trabajos a cada uno, como seguir sin descanso a Coray y Eren. Necesita saber cada detalle sobre ese hombre y saber si Jikrán está involucrada en todo esto. Los hombres obedecen y se van. Emre le pide a Suleiman que apresure a la policía para encontrar a Yeliz, ya que mientras ella esté afuera, Jikrán seguirá en peligro. El médico le dice a Coray que el equipo que han llevado no es suficiente para salvar la vida de la paciente. Si de verdad quiere hacerlo, entonces hay que llevarla a un hospital. Coray dice que entonces la llevarán. Él se acerca a Yeliz y le dice que saldrá a encargarse de algo. No quiere que intente huir, porque de hacerlo le jura que le hará cosas mucho peores que la policía. Coray decide solo salir con el médico para conseguir lo que hace falta. En casa, Leila le pide perdón a Nurten por hablarle de sus asuntos personales, ya que de todas formas no hace mucho que se conocen y tal vez ha perdido su tiempo en vano. Nurten toca su hombro y le pide que siempre tenga mucho cuidado con la gente. No puede dejar que nadie la lastime. Nurten le dice que tiene que irse ahora, pero se reunirán de nuevo pronto para seguir con el plan de negocio. Ella se va y Leila se siente confundida. No sabe si Nurten es buena o mala, considerada o no. Sihan recibe una llamada del asilo en donde una enfermera le informa que el proceso de transferencia a otro asilo ha sido completado. Sihan no tiene idea de lo que le están hablando y se da cuenta que Adnan ha secuestrado a su madre. Hikran logra abrir los ojos. Ella recupera la conciencia y se pone de pie para quitarse todos los equipos que tiene encima. Yeliz decide esconderse para que no la vea. Hikran se dice a sí misma que no puede rendirse ahora y muy adolorida golpea la puerta para abrirla. Al lograrlo sale caminando muy débilmente. Cae al suelo, pero se repite que tiene que seguir adelante. Ella sigue el camino paso a paso con su rostro lleno de sangre. El capítulo termina con Sihan, quien llega a la de Adnan completamente enojado. Tan pronto como Adnan lo ve, le apunta con su arma al igual que su hombre. Pero Sihan logra quitarle de la mano el arma a este guardia. Adnan le ordena que conozca sus límites o se arrepentirá. Sihan le exige que le diga en dónde está su madre. Sihan recibe una llamada de Leila. Adnan toma su teléfono y le dice que puede ver que ante él se comporta como un hombre, pero con Leila lo pierde todo. Él contesta la llamada y Sihan se pone nervioso. Yeliz logra dejar caer una caja en donde hay un cuchillo y al usarlo logra cortar la soga con la que está atada. Ella sale de la casa con un palo en la mano diciendo que terminará con la vida de Hikran. Ella la ve a lo lejos y corre para poder golpearla. Pero tan pronto como Hikran sale a la carretera, un auto se detiene y el conductor al ver la malherida la sube a su auto para llevarla a urgencias. Yeliz no puede creer su mala suerte. Adnan no pronuncia ni una sola palabra. Leila le pide a Sihan que responda ya que está muy preocupada. Adnan cuelga la llamada y le dice a Sihan que puede ver cuánto lo quiere su hija. Sin embargo, sabe lo que tiene que hacer por el bien de todos. Sihan le ordena de nuevo que le diga en dónde está su madre. Adnan responde que puede estar en cualquier parte. Cuando haga su trabajo se lo dirá. Sihan le dice que no puede creer que después de cuidar toda su vida de su madre, ahora la use para chantajearlo y quiera matarla. Adnan responde que eso hará con todo el que se cruce en su camino. Ahora puede ir a trabajar. Sihan molesto, toma su teléfono y sale de allí. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.